¡Hola, papi! ¡Pues papá, yo no soy su papá! ¡Ahí ya en la guapa! ¡Mami, papi! Porque vamos a comenzar con esta guerra del gateo. Comenzamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Vemos que las tres intentan su carrera! Si este video ha llegado a 100.000 likes, vamos a hacer 24 horas diciéndole que sí a todo a Javi. ¡No! La Tierra necesita ayuda. No será un camino fácil. Vosotros sois los elegidos. Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo. Pero el destino os tiene marcados. Solo tendréis una oportunidad. ¡No falléis! Compra tu entrada ya. En el primer link de la descripción. Llena de colores siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas. Coloridas son. Co, 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 coloridas. Coloridas son. ¿Qué estás haciendo, Marco? Ah, es un jugo. Lo que pasa es que se te va enciendo y tengo que aprovecharlo. No, tú no sabes lo que me pasó. Las coloridas me pidieron comprar las malteadas y se me olvidó. ¿Para dónde las voy a conseguir? Baby, ¿me regalas un poquito, por favor? Dale, güey. Claro que sí. Ayúdame a servirla acá, por favor. Ya va. Ya sirve. Cálmate, Javi. Me van a matar, me van a matar. Y ahorita no hay dos mis señores que me conducen para las malteadas. Ah, ¿tú vas para casa de las coloridas? Sí, sí, ya voy para allá. Ay, Dios mío. Me van a matar. Ellas son bravísimas, si tú las vieras. No, no, tú cantas muy bien la canción de la intro. Yo sé, yo sé. Coco, coloridas. ¿Hay algo que me tengas que ir del jugo? No, 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 nada. A ver, pásame, pónmelo acá. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, Dios. No me hagas de caña. Ya va, Javi. ¿Ahora qué lo piensas? No, se me olvidó decirle algo muy importante. Pero no me acuerdo qué era. Hola, coloridos. Sean todos bienvenidos a un video divertido. Lleno de maga y color. Bueno, coloridos. Hoy vamos a grabar un video de retos extremos. Adivinen con quién. Con Javier Ramírez. Para que hoy te inspires. Maravilloso, es genial, sí. Pero Javi se está demorando mucho, chicas. Ya se le está pegando el vicio de mi querida mía. Oigan, que exageradas. Claro que no, yo lo llevo tarde. Bueno, eso es correcto. Ay, mía. Yo no dudo que tú llegues tarde, pero sí voy a defender a Javi porque la mandamos a traer unas malteadas y debe estar embolatado. Ay, eso es favoritismo. Favoritismo. ¿Seguro es él? Favoritante. Ve a abrir, Poli. ¡Malteadas! ¡Sí! ¡De chocolate! ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué rico ves? ¿También tienes? ¡Qué gusto! Te ves muy incomodante. Incomodante pero delicioso. Hoy voy a extrañar unas bebidas de amor a marquesa. ¡Sí, qué rico! No sabes, no sabes. ¡Hola, mi hija! ¡Hola, mi hija! ¡Coco, coco, cocolinas, colorizazón! ¡Mami, me encanta verlas! ¿Qué haces tapabocas? Gracias por traernos esto, Javi. ¡Uy, sí, qué rico! Lo tenía listo desde ayer, lo metí en la nevera. Eso es repugnante. Pero como ustedes vengan, yo me tomé todo a pecho. Yo dije, ¡ay, niños, lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Uy, Javi! Pues era súper rico. ¿De qué? No, de mora. Lo que pasa es que le puse el marquesa ahí como para hacer un chistecito, pero es de morita. Es mora tropical de amor. ¡Una mora astestia! Sí. Gracias. Gracias. Bueno, Javi, ¿nos debías estar mal tiradas después de la broma del payaso Tijuana? ¡Ay, sí! No, terrible. Esa broma se me salió todo en las manos, chicas. Yo sé que ustedes saben perdonar. No. No, pero ¿sabes qué? Si fuera tú, yo dormiría con los ojos abiertos. Ay, no, ya te vas a poner pesada, Poli. Tú siempre me das miedo. ¡Tengo miedo! Lo que tú no sabes, Javi, es que por este pequeño detallito empezaste la broma con la reina de las dos. Ay, no, pues, qué miedo. Yo no les tengo miedo. Unas colorías ahí. X. ¿Qué? ¿Qué? Sí, claro. La guerra es la broma. Sí. De ahora en adelante, guerra entre Javi y las colorías. Qué bueno. Unos minutos más tarde. Está súper rico. Este hue está deliciosísimo. Este Javi es un amor. Uy, sí. Lo que más me gusta es que no tiene azúcar. Sí, ya me lo voy a quedar. Está delicioso. Está delicioso. Pero no sé por qué tengo tanto suerte, chicas. Sí, ¿verdad? Yo también. Si no, pero ¿por qué no ahí está acá? Yo no le daría nada. No le daría nada. Entonces, sería rápido para poder ir a ver todo eso. Ay, no. Niñas, ¿por qué se pusieron pijamas? Bueno, te digo que vamos a hacer pijamadas. Pero como es el video, niñas. ¿Qué fue lo que pasó? Me están haciendo una broma. Ay, no, pues. Entonces, yo también me duermo entonces. Niñas, focus. ¡Tolerías! Ya cálmate. ¿Qué? ¿Papá? ¿Papá? Papi, papi. Papi. ¿Papá, papi? Pues papá, yo no soy su papá. ¡Ay, ya en la guay! ¡Mami, papi! ¡Mamí, mamí! ¡Mamí, mamí! ¡Mamí, mamí! ¡Mamí, mamí, mamí! ¡Ay, ya! Ustedes son unas viejas ya aparecen actuando como niñas de un año. No, 3 años. Yo llevo aquí 3 años. No, eso está rarísimo, ¿qué les pasa, niña? Usted sí tiene hambre, ¿cómo, niña? Necesito comida. ¿Qué es eso? Eso dolió mucho. ¿Ustedes saben la restauración de una broma? Y no les voy a prestar atención. No, mía, 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 mía. Bueno, ya vamos a trabajar el monstruo, ¿qué? ¡Monstruo! ¡El monstruo! ¿Qué es eso? No. ¿Qué es este show? ¿Qué pasó, qué pasó? Me voy a llamar a tus amigos. No, no, ¿qué pasa? Hola, ay, ay, ay. Ay, no, niña, ya, cuaren, por favor, esto. ¿Qué es esto, qué es esto? ¿Qué es esto? No le voy a tocar el celular, porque llamas a mi exnovio. No, es que a un exnovio no se le llama, no se le habla. No, no es amigo de los exnovios. ¡Hambre, hambre! Sí, hambre. ¿Qué? ¿O sea que ustedes son bebés? Sí, de tres años. No, yo tengo, yo estoy ganada porque yo tengo tres. Bueno, pues aprovechemos que ustedes son unas bebés. Ah, sí. Escúchame, a los adultos no se les interrumpen. Vamos a aprovechar que ustedes son unos bebés y las voy a poner a pendiar, a mostrar sus, pues, bebés ásticos. ¡Ataquemos! 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 Esa niña tiene mucha comida. Si ustedes quieren comer, pues tienen que ganarse una competencia de comida. Sencillo, chicas. ¡Que gane el mejor! ¡Ay! No tengo hijos yo. Todavía me van a cantar con ustedes. ¡Que alguien me ayude! ¡Ay, ya! ¡Hambre, hambre! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo siento que la única forma de cantar a los niños es con juguetes. ¡Voy por juguetes! Minutos después... ¡La salada! ¡Miren, miren, miren, miren! Les traen juguetes. A los niños les gustan los juguetes. ¡Poma, poma! ¡Gracias por ser tan divino! Lo que alcance, lo que alcance. ¿Qué tienes? Al final se está dando un buen papá. ¿Qué les pasa? ¡Bienvenidos a este nuevo video! El día de hoy presentamos dos olimpiadas Baby Color. ¡Eso es increíble! Vamos a presentar a nuestros participantes. Por aquí tenemos a... ¡Polly! ¡Por aquí tenemos a Mia! ¡Este es mi unicornio! ¡Ruperto es mi gran amigo! Sonido, estamos muy chiquitos. Más participantes llegan. ¡Tenemos a Soni! ¿Por qué Soni? ¿Por qué tienes el cabello rosa? ¿Por qué hay ese aparato allá? ¿Por qué hay una luz? ¿Por qué tienes esto? Fuertes declaraciones. Por aquí tenemos a Lila. ¡Adiós! 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 Bueno, escuchenme chicas, porque les voy a mostrar el premio que ustedes se van a llevar si se ganan las Baby Color. ¡Adiós! 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 Van a tener que pasar todas las pruebas si quieren ganar este super premio. ¡Adiós! ¡Es genial! Y la primera competencia es... ¡Gateame esta! ¡Gateame esta! La primera bebé que logre llegar a la bandera será la ganadora. ¡Comencemos! Ahora sí, mis babies, alístenes de averir las chupetas, porque vamos a comenzar con esta guerra de gateo. Comenzamos a la una, a las dos y a las tres. Vemos que la se ve sintiendo en su carrera Vemos que Santi es una viente alisadora Vemos que el final se ve el fin con llanto ¿Qué pasa con Poli? Poli pierde el rumbo, se va por otro lado Y la ganadora es... Sígueme, sígueme Vamos a hablar con esta participante ¿Qué pasó, mi hermosa Poli? A ver, a ver, a ver, a ver Ella dice que no entendió la competencia Pero esa no es excusa Porque ya no te vas a ganar ese orden Pero igual puedes seguir participando Suerte en la próxima, querida Ay, Alina Me encantó este regateo Vamos a mencionar a la ganadora Que fue... Lila Una hermosa bebé ágil Que sabe de dónde viene Y para dónde va el pañal Ahora vamos con nuestra siguiente ronda La siguiente ronda se llama Agarra al petero Aquí ellos van a tener que agarrar con su boca muchos chupos Ay, ¿en serio? Ese huevo no me gusta Yo quiero jugar a la cocinita Mira, Sony Perdóname que te lo diga para ti No te gusta nada No Si quieren otros videos yo les cocino Vamos a la cocinita Mejor dicho Si este video ha llegado a 100.000 likes Vamos a hacer 24 horas Diciéndole que sí a todo a Javi No Vamos con la siguiente ronda Y caminen para el parque Comenzamos Con la segunda ronda Nuestras participantes ya tienen todo listo Y lo único que nos queda es comenzar Que bebé ganará Que bebé se rendirá ¿Cuál será el regateo de este juego? Vamos a comenzar a la una A la dos Vamos mis bebés Parece que se estuvieran ahogando Pero no Parece que estuvieran comiendo Pero no Una cerrada Un pájaro Un bebé Una colonidad Puras bebés Luchando por salir adelante Por mostrarle al mundo Que un bebé también puede conquistar Los corazones del público Vamos, vamos Vemos un poco de desascierto En decisiones de algunos bebés ¿Cuántos bebés? Cris Tengo yo de chupas Vamos ahora a decir la ganadora Y la ganadora del juego es Lila Yo gané aquí Lila Yo quería ganar Bueno, que no voten eso en el parque Que nos toca limpiar ahora Este es mío Este es mío Este es mío La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Es que no Este es mío Este es mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no está ella Me faltó una niña Uno, dos, tres ¿Dónde está la naranja? ¿Dónde está la naranja? Ay no Maravilloso, de la niña Ay le pegó Eso sí duele Le pegó su manotazo Ya han hecho ¿Dónde está la otra niña? ¿Algunos centímetros más tarde? Mía Mía ¿Dónde estás? ¿A dónde? ¿Se fue? Si yo fuera un bebé ¿Dónde me escondería? ¿Qué hice para no merecer esto? Hola Jotica hermoso ¿Cómo estás? Bien Baby Necesito que me ayudes En una crisis existencial terrible ¿Qué pasó? Cuéntame Baby Es una crisis Mejor dicho que me tiene nervioso ¿Por qué? Porque se me perdió Mía Y no sé dónde está ¿Cómo que se ha perdido? ¿A dónde me fue? Yo no me lo creo No sé No sé ¿Y cómo hago para encontrarla? Bueno Si quieres Yo voy para allá De una vez No, no, no vengas No me estás ayudando en nada Chao Adiós Uy, este man Me estresa ¿Y ustedes qué hacen a chao? Quiero un helado Eso, helado A los bebés Les gustan los helados Sí, helado Mía Sígame, sígame Mía Quiero hacer un helado Vamos por un helado Ahí está la niña Ahí está No pasó nada Las quiero a todas así Que las vea, por favor Y usted para el piso, por favor A gatear Está sucia Todas gatean, gatean Está sucia Ay, papá ¡Grosera! No te vuelvo a dejar salir Si vuelves a hacer eso Porque estás cochina Y porque estás sucia Eso fue asqueroso Helado Quiero un helado Papá Comía, comía Ah, comida ¿Quieren almorzar? Sí Bueno, camine A la casa Más tarde Ay, no Ser padre definitivamente Es una bendición No hay nada mejor Que limpiar a tus niñas A ver No se me vuelve a sucia Así, no hace un favor Quieta con el premio Ah, este es mío Este es mío Bueno Bueno, cojan sus compotas Por favor y coman Yo sí puedo comer sola Porque se ve la niña Es grande ¿De verdad? Eso Síganle el ejemplo La niña Ah, miren Lila ya se acabó la compota Ay, qué delicia Sí, quiero otra Sí, quiero otra Esta niña come mucho Ustedes pueden acostumbrarse a comer así Quiero otra compota Ya no tengo más ¿Qué les parece si hacemos un reto aprovechando que ustedes están muy emocionadas con las compotadas? Me hice popó Me hice popó Eso, eso Cambiar el pañal Haremos un reto de cambiar el pañal con nuestras dos finalistas, Soni y Lila Porque ustedes, mis chiquinenas, ya salieron Perdimos Pero pueden almorzar tranquilos ¿Les parece? Harry, cambiarle el pañal Vamos con el siguiente reto Cambiando el pañal ¡Papó, papó! ¡Papó, papó! ¡Cambia los pañales! ¡Mácalo! Ay, qué blando eres, popó Síganos Y yo también hice popó ¿Y me vas a cambiar el pañal acá? ¡Claro que no! No lo haré Vamos a comenzar con el reto Y lo que vamos a hacer es que yo le voy a pasar el pañal a cada una Hago el conteo con la bandera Y la última que llegue allá y se lo ponga a pierda La primera que llegue allá y se lo ponga a ganar ¿Listo? Yo no me sé cambiar el pañal Pues la prenderán Pues la prenderán Aquí les paso su pañal, cómranlo niñas Y cuando yo haga el bandereo, ahí empiezan ¿Listo? El bandereo Tienen que correr al cuarto gateando lo que sea Pero correr al cuarto y se lo ponen a la una A las dos Y a las tres ¡Vamos chicas! ¿Algunos centímetros más tarde? Por haberse puesto el pañal por fuera Por no seguir las reglas como son Mi hermosa Sony queda en segundo lugar Eso quiere decir que nuestra ganadora es Lila Este premio es mío ¡Tarán! Ay, yo la quiero Pero yo la comparto con ustedes Sí, compartan chicas Bueno, ahora sí se me salen acá que voy a ordenar Ahí no me parece ¡Ay! ¡Qué porquería! ¿Mapache qué porquería? ¡Para que se calme! ¡Rápido, Taiwón! Yo te quiero ¡En sistemas! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! Perfecto ¡Ya van mis niñas! ¡Ya voy! ¡No peleen! ¡Miren mis niñas! ¡Aquí les tengo! ¡Sus tecteros! ¡Es con baja almendras! ¡Tómensela toda! ¡Les voy a poner una película! ¡La panela de mi! ¡Un minuto después! ¡Eso! ¡Instaladas ahí! ¡Las voy a ropar, niñas! ¡Juntitas, juntitas! ¡Viva, hija! ¡Yo no la quiero prestar! ¡Eso! ¡Que no la quiero prestar! ¡Tómense la de acá al medras! ¡Tómense la de acá al medras! ¡No, por parte! ¡Ay no! ¡Ay no mames! ¡Es que esa película no me gusta! ¡No! ¡Yo quiero ver Dory Story! ¡Yo ya! ¡Yo Dora! ¡Van a ver la pantera rosa y punto! ¡Yo quiero ver la pantera negra! ¡Listo! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Dory Story! ¡Más caro! ¡Ay Dios mío! ¡No vuelvo a cuidar! ¡Miren! ¡No me pongo malística! ¡Ay! ¿Qué hora es? ¡No sé! ¡Chica! ¿Qué hacemos aquí? ¡No lo sé! ¡Para ver mucho la verganta! ¿Y esto qué? ¿Y esto es tetero es qué? ¡No sé! ¡Tengo una Barbie! ¿Ahora te gustan las muñecas? ¡Pérate! ¿Qué te pasó? No sé por qué tengo papelillos en la cabeza. ¡El texto! ¡Javi! ¿Javi? ¡Ay! ¿Bueno qué? ¿Ustedes ya van a crecer? ¿O me tengo que contratarles una niñera? ¿Por qué dices eso? ¡Estás abusando! Dime por qué. ¿Ustedes no se acuerdan de lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Ustedes no se acuerdan de lo que hicimos? ¿Por qué teníamos? ¡No! ¿Para ver? No sé chicos, ustedes empezaron a actuar extraños. Eran bebés. ¡Amo a los bebés! Actuaban como bebés y me tocó cuidarlas por 24 horas. ¿En serio? ¿Y no lo grabaste? ¡Claro! Todo quedó grabado. Después se los muestro. Ay chica, algo me picó. ¿Por qué tengo un pañal sobre el arco? ¡No, por Dios! Pues no Javi, te cuento que... ¿Quién también? ¿Tengo pañal? ¿En serio? ¿Tú te vas a tener ese puente? ¿Quién se hizo popó? ¡Eso! ¡Qué asco! Ay, pero Javi, te doy la buena noticia de que ya somos adultas, aunque no lo parezcan. Ay no, qué alivio chicas, pero definitivamente con ustedes entendí que debemos ser muy cuidadosos con nuestros familiares más pequeños. Porque un niño es muy frágil, se puede perder, puede comer mal, puede hacer travesuras. Por eso tenemos que cuidarlos muy bien. ¡Es cierto! ¡Es verdad! ¡Esa fue la nota colorida! ¡Sí! Así que si tu día está gris, suscríbete y ya no hablo de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y colorín, colorín, ¡es el video que va a subir! ¡Suscríbete y ya no hablo de color! ¡Suscríbete y ya no hablo de color!